Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Primero le tocó el turno a Mercedes en Silverstone con el coche 2018, después Renault en Austria en el Red Bull Ring. Más tarde Racing Point volvió a Silverstone esta vez con el RP20 con el coche de esta temporada y un filming day de 100 kilómetros y esta semana hemos tenido a Ferrari en Mugello también con el coche 2018, kilometraje limitado, probando lo que ellos quisieran durante el día. Y hoy le ha tocado el turno a Alfa Tauri, ha puesto su primer coche, primer coche de su historia, el que no ha debutado todavía, el AT01 en pista, en Imola y además ha probado, ahí habréis podido ver, habréis podido escuchar como suena este nuevo motor Honda porque ha cambiado respecto a los 3 de pre-temporada y es la nueva evolución que planean estrenar en ese gran premio de Austria. Una mejora con la que quieren hacer grandes cosas, no solamente en Alfa Tauri sino sobre todo obviamente en Red Bull, una Red Bull que estará mañana probando también en Silverstone. Y no solamente Alfa Tauri se ha conformado con hacer este filming day con el coche de 2020, estos 100 kilómetros que están estipulados por reglamento que puedes hacer con el coche de 2020, sino que han ido muy sobrados y han llevado también el coche de 2018, el STR13. Estaba con esos colores característicos de esta última época de Toro Rosso, el primer coche con un motor Honda, kilometraje ilimitado para estar listo, para estar preparado de cara a esa primera carrera. Así que han tenido un poquito de todo en el día de hoy. Y bueno, ha servido esa prueba, sobre todo con el coche de 2020 para probar ese nuevo motor Honda, supone que era el objetivo. Tiene pinta de haber sido un día muy productivo además en un circuito tan especial, tan mítico como es Imola, que vuelve a albergar al menos unos test privados. Fórmula 1 rodando de moderno, Imola es siempre muy muy especial. Un circuito que además se está rumoreando que podría estar en el calendario de esta temporada 2020 por todo lo que está sucediendo. En estos próximos días seguramente tengamos novedades. Así que estaremos muy pendientes de ver si Imola regresa a ese calendario finalmente o no. Y ya mañana con Red Bull finalizaríamos esta pretemporada. Han probado 6 de las 10 escuderías, se quedarían sin esas pruebas, sin esos test. Williams, McLaren, Haas y Alfa Romeo que no lo han visto estrictamente necesario. Tampoco es algo que vaya a marcar la diferencia. Pero bueno, todo ayuda, todo ayuda. Esto tampoco está de más. La verdad es que sí. Y más en una temporada tan intensa como la que vamos a vivir este año. Una semana nada más. Continuamos hablando de Alfa Tauri más de la etapa Toro Rosso. Porque Frantos, que es actualmente el jefe del equipo, el manda más. No tiene nada que ver estrictamente con Red Bull, pero es también parte de su éxito. Como parte del conglomerado de Red Bull en Fórmula 1, siendo jefe de Toro Rosso. Y ha sabido llevar perfectamente a todas las estrellas que han pasado por ahí. Habla del paso de Daniel Kiviat y Pierre Gasly por Red Bull, que cayeron abruptamente y él tiene una opinión muy específica de ello. Y les tira flores, como es normal, son sus pilotos. Kiviat es muy muy fuerte, estamos contentos con su rendimiento. Si consideramos solo la velocidad pura, en mi opinión, en Red Bull fue incluso mejor que Ricciardo. Después de la salida de Sebastian Vettel, Red Bull necesitaba un piloto y llamó a Kiviat. Sin embargo, había un gran problema. Solo tenía una temporada en Fórmula 1 detrás de él y además llegó con el campeonato directamente desde la GP3. Las circunstancias de Red Bull no lo ayudaron. Quizá era demasiado temprano para este salto de nivel y lo mismo sucedió con Gasly. Sí, personalmente creo que ambos son excelentes pilotos y en Alfa Tauri estamos absolutamente satisfechos con el rendimiento de ambos. Lanzándole flores, como es normal, son sus pilotos, tienen que mantenerlos ahí motivados y contentos. Y con estas palabras, lo hace. De Daniel Kiviat dice que en cuanto a velocidad pura, lo que demostró en Red Bull, para él, fue incluso mejor que lo que mostró Daniel Ricciardo. Así que es verdad que la temporada 2015 estuvieron ahí, ahí y eso que Daniel Kiviat subió directamente desde GP3. Mostró muchísimo talento. Pero bueno, llegaron esos problemas al principio de 2016. El auge de Max Verstappen y Red Bull no lo dudó ni un instante. Y a la vista está que tampoco es que se hayan equivocado de sobremanera. Porque Daniel Kiviat ha demostrado ser un gran piloto. Ha demostrado poder sobreponerse a las adversidades después de todo lo que ha sucedido. Lo que Daniel Kiviat ya ha demostrado, lo que demostró el año pasado, dice mucho de él. Y lo de Pierre Gasly me parece incluso más meritorio. Porque es que lo bajaron a mitad de su primera temporada en Red Bull. Y desde el primer momento, que volvió a Toro Rosso, demostró que es un grandísimo piloto. Que tal vez, como dice Fran Toss, el problema principal de los dos es que no estaban del todo preparados. O no era el momento para subir a Red Bull. Y yo también lo creo así. Porque lo que han demostrado en Toro Rosso, con respecto también a sus compañeros de equipo. Es que tienen un gran nivel. Es que tienen bastante calidad. A lo mejor, no para Red Bull. O al menos no en este momento para Red Bull. Pero sí para un equipo de la zona intermedia. Y tal vez, en algún momento, puedan formar parte de un equipo grande. Y luego, aparte, bueno, es que es completamente cierto lo que dice. Alfa Tauri ahora mismo está completamente satisfecha con sus pilotos. Y está... Que no caben, sí. Porque tener a dos pilotos de la talla de Daniel Kiviat, de Pierre Gasly, con tanta experiencia. Que te sacan las castellas del fuego. Que te consiguen tantísimos puntos. Son dos pilotos a los que no está acostumbrado. Tener un equipo como Toro Rosso, equipos de la zona intermedia, zona baja. Suelen ser pilotos menos experimentados. Pilotos no tan fiables. Y son dos pilotos que han pasado por Red Bull. Que han bajado. Que están demostrando un grandísimo nivel. Y para Alfa Tauri esto es muy importante para conseguir los mayores puntos posibles. Y conseguir la mejor plaza en el mundial de constructores. Que es el objetivo. Tampoco hay muchísimo más. Contentísimo con su dupla de pilotos. Si no, es para menos. Para un equipo como Alfa Tauri es la hostia. La verdad. Y por último hablamos de Daniel Ricciardo. Porque ha confesado. Ha confesado cuáles son los motivos que le han llevado a firmar por McLaren. Y no hay uno en concreto. Muy interesante sus palabras. Aunque parecía que tal vez todavía había tiempo. En realidad no creo que hubiese razones para esperar. Porque si comenzamos a competir en julio. Que incluso en ese momento no era 100% seguro. Tampoco vas a descubrir en la primera carrera o en la segunda carrera. Dónde está cada equipo realmente. Probablemente tendrás que esperar hasta agosto o quizás septiembre. Para que realmente sepas dónde están todos. Pero sentí que sería demasiado tarde para conseguir algo que estaba buscando. Firmar por McLaren. Ahora sin carreras tienes que ver qué te emociona más. Y si veo pasado año. Que es la mejor referencia hasta ahora. Fue el equipo que hizo más ruido. Mercedes volvió a ganar. Pero para la mayoría McLaren fue el equipo que dio el mayor paso de todos. Eso fue muy alentador para ellos. Y eso es todo lo que puedes basarlo. Luego está el cambio de motor y todo eso. Ser sincero. No hubo un factor decisivo. El tiempo dirá si acerté. Bueno. Muy interesante estas palabras de Daniel Ricciardo. Porque habla de... Toca muchos palos. Toca muchos temas. Y nos intenta responder. Nos responde a muchas preguntas. La primera es... ¿Qué ha cambiado en McLaren? Y salta la vista. Está claro. Para que en 2018 rechazara a McLaren. Porque en 2018 antes de firmar por Renault estaba negociando también con McLaren. Los rechazó. Y sin embargo un año y medio más tarde firme. Sin haber ni siquiera comenzado la temporada. Y una de las razones básicas es el cambio completo que ha dado McLaren. Y que ahora tienen un rumbo muy claro. El año que viene vuelven con los motores Mercedes. Están en una línea ascendente clarísima. Están las personas adecuadas en el sitio indicado. Y parece que McLaren poquito a poco puede volver a ser la McLaren. Está volviendo a ser la McLaren. Que tanto nos enamoró en un pasado. Y eso ha sido principalmente lo que le ha hecho firmar. También aparte las dudas que había sobre el futuro incierto de Renault en la Fórmula 1 en ese momento. La decepción muy grande que fue el año pasado para él. Le prometieron algo más de lo que finalmente fue. Muchísimo más. Y el dinero como veis no lo sana todo. Y ha decidido firmar tan pronto. Porque si esperaba más no iba a tener ningún sentido. Ya había anunciado Ferrari o iba a anunciar Ferrari a Carlos Sainz. Y McLaren iba a tener que estar buscando un sustituto. Entonces ha decidido Daniel Ricciardo tirarse a la piscina. Porque si esperaba un poquito más. A lo mejor le quitaban ese sitio. Que era el que parece que quería desde un principio. No se lo ha dudado ni un segundo en firmar por McLaren. Y si esperaba tampoco es que iba a ver realmente si McLaren continuaba esa línea ascendente. Porque iban a pasar unas pocas carreras. A lo mejor le quitaban ese sitio. Se quedaba con una mano delante y otra detrás. Y ha decidido asegurar y firmar por el que él realmente quería. Que era por McLaren. Y es curioso eso que hace un año y medio firmó por Renault. Y no por McLaren. Pero es que las tendencias han cambiado. Y las tendencias en Fórmula 1 obviamente hacen muchísimo. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Tampoco vamos cerrando esta pretemporada. Una semana. Padre mía. Una semana ya para el Gran Premio de Austria. Está por venir. Es muy gordo. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!